Seika lo ven, ponte aquí, pero dite algo ahí, algo ven, corre, habla de lo que vamos a ver, pon lo que se vea, estos son los juegos, pon ahí NBA Live, míralo ahí, 2010, dale la X, ahí el juego entrando, entonces ahí suena la fucking ley, LR, ni vaquero ni el lápiz llegamos ahí, ahí es LR, ah pero es nosotros que nos vemos ahí, mira LR, espérate, ajá, tiene que acercarlo en la esquina y donde se pone, sí, yo sé, donde dice LR, pero ponlo para que van que lo que hay, ahí de cerca no cuando se ponga, sí, bro, porque yo voy a que es original, déjame poner PSP para que se vea, PSP, más viejo que es así, pero es un PSP, se habla Miguel, tío, tío, hay que hacer una traducción que es así, después vamos para el PSP GO, ahí está, pero güey, deje que se ponga, que eso no va a poner de una vez, veanla ahí, LR de la fucking ley, ya